Jandan, ¿otra vez tú? Déjame en paz, es suficiente. ¿Qué quieres, dime? ¿Escuché lo que pasó? ¿Qué mal se fue de la casa? Bien hecho, Bajar. No quiero hablar más, ¿sí? Eso es todo. No lo es. Te digo esto para que te prepares, querida. ¿Qué mal regresará conmigo muy pronto? Sufrirás igual que yo lo hice. Pero, ¿sabes? Tú tienes un consuelo. Salvaste la vida de tu madre y también el futuro de tu amigo, Verat. ¿Eres muy entregada? Ay, Bajar. Qué lástima. Todo terminó. Hola, Sema, ¿cómo estás? No, no, estoy bien, gracias. Oye, ¿me podrías ayudar a conseguir trabajo allá? Voy a Estambul. No, quiero encontrar algo mejor. Está bien. Y bueno, dime, ¿me podría quedar contigo un tiempo? Excelente. Muchas gracias. Me iré hoy mismo. Nos vemos. Mamá, mi hermana tuvo días difíciles al verte en el hospital. Tenía mucho miedo de perderte. Cometió un error. Pero lo arreglará, ya verás. Hermana, ¿ya volviste? Hermana. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Y ahora a dónde vas? Por favor, dime algo. Cader, por favor, no te metas. No, no, hermana, por favor. Mamá, mamá, mi hermana se va. Hija, ¿a dónde vas, Bajar? Hija, ¿qué haces? Piensa las cosas. Me voy, mamá. ¿Qué estás diciendo? Espera, Bajar, no me hagas esto ahora, por favor. Por favor, ¿por qué te quieres ir? Siéntate. Mamá, por favor. Hija mía, no lo hagas. Me estás poniendo muy triste. Dime por qué. ¿Por qué te quieres ir? ¿A dónde vas a ir? Iré a la casa de Zema. Me voy con ella a vivir a Estambul. Encontraré trabajo allá. No, no regresarás, ¿verdad? Nos dejarás aquí solas con todo, ¿verdad? Te mandaré dinero mensualmente. ¡No hables de dinero ahora! Quiero a mi hija conmigo. Quiero a mi Bajar conmigo. No te quiero dejar, no quiero. ¡No te puedes ir, Bajar! Mamá, por favor, te ruego me dejes ir. Entonces, ¿me vas a ignorar? Mamá, déjame salir. Si te quieres ir, ¿bajar? Mamá, por favor. No puedo respirar más. No puedo seguir viviendo aquí. Por favor, me voy a morir. Déjame ir. Por favor, suéltame. Se los pido. Si sales de esta casa... No vuelvas bajar. Hermana, no te vayas. Hermana, por favor, no te vayas. No! 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 és Amén. Amén. Kemal. Buen día, Kater. ¿Bajar está en casa? ¿Qué sucede? Kater, ¿qué sucede? Señora Sevgi. ¿Qué tiene? ¿Le sucedió algo a Bajar? Sevgi, ¿dónde está Bajar? Kemal. Mi hermana no está. Se fue de la casa. ¿A dónde se fue? ¿Fue a la casa de Berat? No. Kater, dime dónde está Bajar. Dijo que iba a Estambul. A vivir allá. Kemal, se acaba de ir. Deténla. No dejes que se vayan. No. 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 Gracias por ver el video. No vas a ningún lado. Kemal, déjame ir. Bajar, vienes conmigo, dije que no vas a ningún lado. Déjame ir, Kemal, no quiero ir contigo. Que vengas conmigo a bajar. Por favor, Kemal, suéltame. No vas a ninguna parte. Kemal, por favor, no quiero irme de aquí contigo. Esto no termina así, entiéndelo. Suéltame, déjame ir. ¿Qué quieres llevarme contigo a la fuerza? Fue suficiente. Tú y yo vamos a hablar por última vez, Bajar. Después llamas a la policía si quieres, ¿entendiste? No hay nada de qué hablar. Se terminó, ¿no lo entiendes? No, vamos. Suéltame. Kemal, ¿a dónde iremos? A donde nadie pueda encontrarnos.